Hoy en Pasión Móvil te traemos la mejor aplicación de conversor de divisas Así que bueno, como ya te dije en un inicio, hoy en Pasión Móvil te vamos a traer esta aplicación de conversor de divisas Que está bastante, bastante buena, me ha gustado mucho y por eso es que te la traigo el día de hoy El nombre de esta aplicación es Flip Currency Converter, que está de manera gratuita en la descripción Aunque contiene anuncios y puedes pagar la versión Pro para quitar estos anuncios Aunque la versión gratuita es que la verdad es que sirve bastante, bastante bien Tiene 50 mil descargas, una valoración de 4.4, esta es la versión 1.7.1 Y su última actualización es el 3 de mayo del 2017 Así que bueno, vamos a abrir la aplicación y nos presenta esta bonita interfaz Que es una de las razones por las que me ha gustado esta aplicación En este caso, si tocamos en la banderita del país que vamos a estar utilizando la moneda Por ejemplo, vamos a hacer, a ver que, vamos a hacer la conversión de dólares a pesos mexicanos Vamos a tocar la banderita y aquí podemos buscar entre todas las monedas que están disponibles para buscar Si quieres puedes buscar aquí, por ejemplo, yo voy a buscar pesos mexicanos Así que escribo MXN, voy a darle aquí Y como pudieron ver, cuando estoy buscando me sale cuando fue la última actualización de la moneda Así que por ejemplo, ahora sí, voy a convertir de dólares a pesos mexicanos Un dólar cuesta 18 pesos con 52 centavos Lo puedo poner también al revés, que un peso, cuánto vale en dólares Bastante, bastante poquito Pero bueno, esto es bastante útil a la hora de que tú quieras convertir Si haces compras online o cosas por el estilo y no viene en pesos O por cualquier razón que tú quieras tener un conversor de divisas Pues aquí está esta aplicación que está bastante buena Puedes guardar aquí, por ejemplo, esta conversión Para que ya sea un preset, por así decirlo Y ya nada más entres y lo selecciones En este caso, como ya vieron, si dejamos presionado en el botón de borrar Pues se va a borrar toda la conversión que tengamos También si vamos aquí a esta flechita Pues nos va a mostrar una gráfica de cuánto ha variado el precio O la conversión de estas divisas Por ejemplo, aquí tú puedes ir viendo de una manera bastante detallada la información Si es que a ti te gustan mucho esto de las finanzas Pues aquí lo tendrás Tienes algunos ajustes, como por ejemplo Remover los anuncios Que te lleguen notificaciones de nuevas actualizaciones Para las conversiones de divisas O sea, cuando por ejemplo Si el precio del dólar sube o baja Pues te va a llegar una notificación Puedes comprar la versión pro por un dólar Como pueden ver, pues son 18 pesos con 52 centavos Como ya hemos visto Puedes activar un tema oscuro Que se desactive la animación Algunas animaciones que trae Puedes cambiar el color del tema Pero a mí me gusta en verde Puedes activar que se redondee a tres decimales Los números Y también puedes hacer que se separen los números con comas Yo lo dejo así sin activar Porque a mí me gusta que se separen los números Con un punto en vez de con comas Porque luego hay confusiones Así que pues bueno Esta sería la aplicación Que te quiero mostrar el día de hoy Que espero y te la descargues ahora mismo Así que sin nada más que decir Me despido Un abrazo y un saludo a todos Y recuerden que esto es Pasión Móvil Un abrazo y un saludo a todos Un abrazo y un saludo a todos